Muy pero muy buenos días, siete en punto de este lunes es feriado, o sea que tiene sabor todavía a fin de semana. Fíjense cómo están las calles vacías, desiertas, por lo menos por ahora. Le damos la bienvenida. Roberto, ¿cómo estás? Buen día. Saludos a Lourdes, bienvenidos a todos y en todo el país, salud especial para aquellos que recién se están acostando y están así mirándonos con ese, claro, ¿cómo que no? Porque es feriado, han salido, así que aquellos que nos están mirando a penitas con ese pequeño ojito abierto ya durmiéndose, y para los madrugadores también, especialmente. Y también a prepararse porque el día de hoy, Día de la Virgen, es un día clásico ya, más allá incluso de las religiones, Roberto, de armar el arbolito en familia. ¿Lo armaste vos? No, todavía, no, todavía no. Hoy a la tarde lo vamos a armar. Bueno, vamos a ver, yo no vi todavía en el estudio, quizás por ahí después no está armando. Por ahí aparece, ¿vos armaste en tu casa? No, a la tarde también, tengo la quita a la tarde. Bueno, vamos a empezar con lo más destacado, si les parece, los titulares. Críticas al IPC opositor. Empresarios y sindicalistas cuestionaron el índice de precios al consumidor que difunden diputados de la oposición. La CGT de Antonio Caloy, dirigentes de la Unión Industrial Argentina, aseguraron que el incremento de los precios en el último año no fue del 40%. Cristina con 50% de imagen positiva. Una encuesta realizada por la consultora Rubier y Asociados coloca a la presidenta con una imagen positiva de más del 50%. También asegura que el Frente para la Victoria es la fuerza política con mayor aceptación para las elecciones presidenciales del 2015, con una intención de voto del 32,6%. Francisco llamó a afirmar la democracia. El Papa aseguró que la Argentina tiene que llegar al término del mandato en paz. En una entrevista brindada al diario La Nación, reveló que ya no recibe dirigentes políticos en privado. Ex-presos de Guantánamo en Uruguay. Los seis ex-reclusos arribaron a Montevideo como parte del plan para cerrar la prisión estadounidense en suelo cubano. Estuvieron presos en la prisión desde 2002 y ahora podrán iniciar una nueva vida, según el compromiso del gobierno de José Mujica. La mejor despedida con las leonas campeonas. El seleccionado de hockey femenino se consagró campeón del Champions Trophy en el último partido de Luciana Aymar. Además, Argentinos Juniors a primera. Boca cerró el año con una derrota y Tigre se clasificó para la próxima sudamericana. Siete de la mañana, tres minutos en todo el país. Así estamos arrancando este lunes feriado, este comienzo de semana en Visión 7 y en la televisión pública. Hugo Palamara nos cuenta cómo está la calle a esta hora. Buen día, adelante. Hola, Hugo. Buen día, Roberto Lourdes. Una jornada que comienza con tránsito fluido en comparación a lo que ocurre habitualmente en un día laboral. Tengan en cuenta que algunas personas no respetan las normas de tránsito. Por ejemplo, los semáforos vienen algo trasnochados en este día feriado. Así que, por supuesto, estén muy, pero muy atentos. Y comenzamos entonces la recorrida viendo qué ocurre en las autopistas de ingreso. Por ejemplo, en la zona de Panamericana y General Paz. Con bastante tránsito este tramo, pero por ahora, por supuesto, sin demoras. Sí con tránsito intenso, pero sin demoras, sin ningún tipo de contratiempo. Seguimos circulando y nos vamos a ir ahora a otro ingreso hacia el área central. La autopista Riquiri-General Paz. Marcha fluida, sin demasiadas complicaciones. Todavía un poco más de tránsito sobre General Paz. Veamos el próximo ingreso hacia el área central y hablamos de la autopista del oeste. También con situación similar, con tránsito fluido por ahora, sin complicaciones. En toda la traza, no tenemos que reportar ningún incidente vial de consideración. Y veamos en la autopista La Plata-Buenos Aires. No funcionan las luminarias. Por falta de suministro eléctrico del kilómetro 37 al 41. Ya está funcionando el centro de monitoreo en esta autopista. Así que transite con cuidado. Seguimos circulando y nos vamos a ir a la zona de las autopistas urbanas. Antes visitamos General Paz y Lugones. Decía General Paz por momentos salvo cargada hacia la zona del Riachuelo. También Río de la Plata. Esto seguramente se va a ir modificando a medida que avance los minutos y que el remanente de la madrugada vaya pasando. Y por último las autopistas urbanas. Perito, Moreno, 25 de Mayo y Direpiane. De la misma manera también con tránsito fluido por el momento, sin complicaciones. Hablamos de servicios para recordar que están funcionando con cronograma de día feriado. Esto quiere decir que lo hacen con frecuencia más espaciada, trenes, subtes y premetro. Por último, en cuanto a las rutas, recuerden que hoy rige la veda para camiones de gran porte. Más de 3.500 kilos por rutas nacionales y autopistas de ingresos entre las 18 y las 24. Hasta luego. Hugo, muchas gracias y gracias por las recomendaciones. Es verdad, hay algo de movimiento a esta hora. Es la vuelta a casa después de la noche. Circular con precaución. En un ratito van a ver ustedes en el transcurso de la mañana. La ciudad va a quedar totalmente desierta. Bueno, y si está, por ejemplo, en la ciudad, ¿qué hacer? ¿Qué planes? Información clave para el día de hoy también, Roberto. Bueno, el clima, aquellos que se levantan temprano, ¿con qué se van a encontrar? Nadia, buen día. Muy buen día, Roberto. Lourdes, fíjense los cielazos informados del Gran Buenos Aires. Parcialmente nublado, algo nublado por zonas. Las temperaturas dentro del rango agradable. La más baja para San Miguel, casi 15 graditos. La plata, 16, 2. Es 6 a casi, ¿eh? Cerquita de los 17. San Fernando, 15, 6. Y Aeroparque, bueno, como siempre, cerca del río, tocando los 20. Pero no llega. Aquí está la ciudad con 16, 7. La presión atmosférica, y sí, un poquito bajo su valor medio normal. El viento tranquilito, está como durmiendo todavía. Y la máxima pronosticada para hoy del orden, ahí cerquita, a los 29 grados. Es información gentileza de la Oficina de Pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Bien, Nadia, más adelante vamos a volver a ver si cambia la situación en Capital, pero también para ver el resto del país. Bueno, hablando del resto del país, intenso movimiento a lo largo de este fin de semana largo. Hoy está finalizando, feriado del lunes 8 de diciembre. Para muchos el último feriado y fin de semana largo del año, sin contar las fiestas. ¿Dónde se definen también, atención, las vacaciones? Sí, bueno, vos sabés que se movilizaron más de 750.000 turistas. Hablamos de diferentes destinos que se movilizaron por diferentes vías. Vemos lo que son las terminales, ¿no? Tanto en Aeroparque como en Ezeiza y también a través de trenes y autobuses. Representó un gasto de más de mil millones de pesos a lo largo de estos tres días. Claro, con un promedio de estadía de estos más de 750.000 turistas que se han movido a lo largo y a lo ancho de todo el país, de tres noches. Bien, el turismo sigue impulsando las economías regionales y generando trabajo en todo el país. Esto lo dijo el ministro de Turismo, Enrique Meyer, quien también recordó que el calendario de feriado se ha consolidado ya como una herramienta para poder extender la actividad durante todo el año. Del total de argentinos que viajaron este fin de semana, el 96% optó por destinos ubicados dentro de nuestro país. Al interior de la provincia de Buenos Aires le corresponderá el 28% de total de los arribos y un 24% eligió el litoral. Con estos números y con esta expectativa, nueve millones y medio de visitas se produjeron durante nueve de los diez fines de semana a largo de todo este 2014 que ya está finalizando y bien lo decías, algunos ya estaban cerrando lo que va a ser la temporada y las visitas de este verano. Bueno, vamos a seguir por supuesto recorriendo el país en cuanto a lo turístico este fin de semana a largo. Otro de los temas para esta mañana. Bueno, la inflación, el índice de precios al consumidor no es del 40%. Esto, ¿quién lo dijo? Bueno, diferentes sectores criticando los datos que habían dado algunos congresistas por parte de la oposición. Así es, empresarios y sindicalistas han cuestionado este índice de precios al consumidor que difunden diputados de la oposición y aseguraron que el incremento de los precios en el último año no fue del 40%. Por ejemplo, Antonio Caló, titular, secretario general de la CGT, dijo, a ver, yo no creo que sea del 24% ni del 40% y hay que tener mucho cuidado por las consecuencias de este tipo de declaraciones. Los que dicen que la inflación es del 40% son irresponsables porque es fomentar que haya más inflación y que los precios, los que forman precios, remarquen por las dudas. También hubo expresiones desde la Unión Industrial Argentina. Su vicepresidente, José Urtubey, cuestionó este índice de precios. Dudo del rigor metodológico del índice Congreso. Ni sé de dónde sacan esos números desde ya que la inflación no es del 40%. Me parece importante que cuando se habla de inflación, que es un tema muy sensible, hay que tener tecnológicamente una serie de estructuras para medirla y no creo que lo tengan. En ese mismo sentido, por ejemplo, del Frente para la Victoria también habló el diputado nacional Héctor Recalde. Dijo que es una vergüenza que cinco diputados estén dando una inflación con esa cifra sin ningún tipo de certeza técnica. Bueno, esa medición genera expectativas negativas para la evolución de nuestra economía. 7 de la mañana, 10 minutos en todo el país. Nos ubicamos ahora en México, donde continúa el reclamo de justicia y por la aparición de los 43 estudiantes que han sido secuestrados en el estado de Guerrero. Y la última información señala que han sido reconocidos los restos de uno de los estudiantes desaparecidos. Sí, es un joven que nada más tenía 19 años y la información fue anticipada la noche del viernes por integrantes del equipo argentino de Antropología Forense que están colaborando con una investigación. Es el primer cuerpo reconocido de estos 43 estudiantes. Se encontraron en un basurero donde se calcula que también el resto de los 43 estudiantes fueron arrojados luego de ser quemados. El cuerpo reconocido corresponde a Alexander Mora Benancio, de 19 años, y hay un equipo de Visión 7 trabajando en México. Sí, vamos a tener reportes durante toda la semana. Y bueno, el vocero de familiares y estudiantes de esta escuela de Ayotzinapa dice que van a continuar con todos los trabajos hasta llegar a los responsables y todavía piden que los 42 restantes aparezcan con vida. Se los anticipamos en uno de nuestros títulos. Ya comienzan a circular las primeras encuestas, intenciones de voto para las elecciones presidenciales del próximo año. Y una posiciona muy bien al Frente para la Victoria. Sí, ratificando otros sondeos ya publicados y compartidos. El Frente para la Victoria vence otra vez según este estudio de Rubier y Asociados que lo posiciona como la fuerza política con mayor intención de votos. Sí, con un 32,6% al mismo tiempo que arroja que la presidenta Cristina Fernández cuenta con más del 50% de imagen positiva en coincidencia con otros sondeos difundidos en las últimas semanas. A ver, 32,6% para el Frente para la Victoria. Fíjese, 12% más abajo con un 20% aparece el Frente Renovador y el PRO de Mauricio Macri con 16% de intención de votos. En el caso del kirchnerismo, los dirigentes que fueron medidos y que mueven, por así decirlo, el amperímetro, Daniel Scioli, Sergio Urribarri, Florencio Randazzo, Agustín Rossi, Julián Domínguez y Aníbal Fernández. Bueno, cualquiera de ellos que gane las PAS o recordemos las primarias, simultáneas, abiertas y obligatorias del año entrante va a mantener esa cantidad de votos. ¿Saben por qué? Porque la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene una imagen positiva del 50% y recordemos, no es algo menor porque es a un año de terminar un segundo mandato, llegar con estos números es algo realmente a destacar. La ficha técnica se hizo telefónicamente del 17 de noviembre al 1 de diciembre sobre una población de 1.200 personas en todo el país. 13 minutos pasaron de las 7 de la mañana a fin de semana con definiciones en lo deportivo, turismo, carretera, hockey y fútbol también. Bueno, ¿qué no tenemos en realidad? Esa es la pregunta. Juan Carlos, buen día. Hola, Juan. ¿Cómo les va? El placer de siempre, sí, con muchísimas definiciones. Llega diciembre, una de ellas tiene que ver con el fútbol. En realidad se terminó prácticamente todo el campeonato, pero falta lo más importante, saber quién es el dueño de este torneo de primera división. Situación que estará dirimida el próximo fin de semana cuando jueguen sus respectivos partidos, Racing y River. Vamos al show de goles, lo que quedó de esta fecha, lo que se jugó, que tiene que ver con la goleada de Estudiantes de la Plata sobre Tigre, allí buscando su lugar en la Copa Sudamericana. Diego Vera, Sebastián Rincón, dos de Guido Carrillo, Kevin Itabel y Jonathan Junque. Los goles para la victoria pincha 4-2 sobre Tigre. El gran triunfo de San Lorenzo de Almagro, el viernes por la noche, con los goles de Héctor Villalba y Sebastián Domínguez. Pobre, ¿no? Qué carambola, increíble. En contra de su propia valla, el ciclón que se despidió para irse a Marruecos a jugar el Mundial de Clubes. Esos resultados raros, ¿no? Gran triunfo, sí, goleada de Arsenal de Sarandí en Rafaela. Brian Alemán en dos ocasiones, el Cachi Emilio Zelaya, Sebastián Palacios, Cristian Chimino, Leandro Godoy. Hasta aquí todos los autores de goles fueron de Arsenal de Sarandí, claro está. Después llegaría el descuento de Nicolás Orsini a solo tres minutos del final del partido. Volvió la victoria y a sumar de atrás Rosario Central lo hizo ante Banfield. Plagado de errores defensivos como prácticamente a lo largo de todo el campeonato, ¿no? Lo dijo Almeida. Tendríamos mucho más puntos si no hubiésemos cometido errores tan infantiles. Lazo, Salcedo, Casares, dos de Francoñel para el triunfo de Rosario Central. Empataron 0 a 0 en Bahía Blanca. Olimpo y Defensa y Justicia. Y Belgrano de Córdoba, como local, goleó a Independiente. Qué mal se fue el rojo, ¿eh? Clasificado igual para la Copa Sudamericana. Pero con tres de Julio Furch, gran responsable de la noche en el Mario Alberto Kempes. La goleada 4 a 0. Tres de Furch, uno de Fernando Márquez. Se va mal el rojo del campeonato. Discutido su técnico. A muchos hinchas no le gusta. Pero, de todos modos, nadie puede dejar de destacar la gran actuación que tuvo. Se despidió Bernardi del fútbol. Y, claro, está con la camiseta de Newell's All Boys de Rosario. Terminó siendo 0 a 0 en el coloso Marcelo Bielsa y Boca. Otro que se despide triste del torneo de Primera División. Con insultos para Angelisi. Con algún gesto y guiño a favor de Gigliotti. Que cuando terminó el partido dijo, bueno, lo mejor que tenemos es la gente. Boca terminó perdiendo 2 a 0 con los goles de Jorge Rojas y de Pablo Vegetti. Victoria del Lobo Platense en la mismísima bombonera. Juan Carlos Fernández con todo el deporte. Enseguida hay más. Qué última noticia que me da, ¿viste? No. No. Y bueno, no todo se puede. A ver, bueno, lo que sí hay buenas noticias para esta semana, si hablamos de los docentes de la Provincia de Buenos Aires, porque martes y miércoles ya se convocó una reunión. Hablamos de lo que es Paritarias 2015. Claro, y así pretende arribar a acuerdos que posibiliten comenzar las clases en tiempo y forma y seguir brindando eficazmente todos los servicios que preste el Estado Provincial de acuerdo a lo que señaló el jefe de Gabinete, Alberto Pérez. El gobernador de Buenos Aires ya puso fecha. Mañana, por ejemplo, será en el Ministerio de Trabajo. Y los maestros consideraron como primera medida que esta es una buena decisión. El Frente Gremial, claro, docente, respondió de esta manera, celebrando a la convocatoria. Es una buena decisión. Hace muchos años reclamamos una convocatoria anticipada, dijo Roberto Varadel, titular de su tema. Buscamos una recomposición del salario básico, también un incremento del haber de bolsillo. A partir de las 17, entonces, mañana será este primer encuentro. Y claro, una cosa, dicen, ojo, el gremio no descarta pedir un bono de fin de año. Pero la convocatoria es para lo que será paritarias del año entrante. 18 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Tenemos que ubicarnos en Uruguay para hablar de una noticia muy importante a nivel regional. El país recibió a los primeros 6 presos de la cárcel de Guantánamo. Sí, la operación fue exitosa. Así calificó el gobierno de Pepe Mujica este traslado, son 6, como bien lo mencionabas, Roberto, de detenidos que estaban en esta cárcel barra centro de tortura, así calificada por diferentes colectivos de derechos humanos a nivel internacional. Y te acordás que desde el 2009 se había prometido que se iba a cerrar. Así es, son 4 sirios, un tunecino y un palestino, todos considerados de bajo riesgo por Estados Unidos y que habían sido autorizados para su transferencia, al menos desde el año 2009, como les contaba Lourdes. El gobierno de Barack Obama se mostró agradecido con Uruguay por aceptar a los reclusos y consideró la transferencia un hito enorme en los esfuerzos por cerrar esta prisión, que queda ahora con 136 presos, el número más bajo de reos desde su apertura en el año 2002, ubicada en territorio cubano. Hay un decreto del presidente del año 2009 en donde se especificaba desde Estados Unidos la unidad interinstitucional de revisión de asuntos de Guantánamo y diferentes investigaciones sobre los casos, porque fue una promesa de campaña de Barack Obama que iba a cerrar ese centro de tortura. Muchos países se ofrecieron a recibir a algunos de los detenidos para poner fin a este lugar. Recordemos que Uruguay también hace algunos meses recibió refugiados sirios. Con el mismo concepto y criterio. Volvemos ahora a la Argentina porque también es una semana en donde se busca avanzar y con paso firme en la creación de la comisión bicameral para investigar todo lo que tiene que ver con cuentas no declaradas. Claro, más de 4.000 cuentas no declaradas de argentinos en Suiza. El Senado intentará avanzar en la conformación de esta comisión. Se habrían concretado esta apertura de cuentas sin declaración oficiales para, por supuesto, evadir impuestos. Sabés que el Senado de Estados Unidos publicó un informe en donde se detalla a este mismo banco, el HSBC, como uno de los puentes utilizados por los narcotraficantes en México y otras bandas delictivas y por eso también se suman esta información a la intención de ver de dónde salen los fondos y por qué no se declaran. Claro, a propósito, el HSBC en los Estados Unidos hace muy pocas semanas pagó cerca de 2.000 millones de dólares, pero sólo para evitar el juicio. Fíjense el nivel de multa, por así decirlo, que pagó y tiene que ver también con el lavado de dinero y la evasión fiscal. Bueno, más adelante les vamos a contar en detalle, pero es mañana, digamos, la fecha en la que se busca en el Senado avanzar en la conformación de esta comisión. Tendremos todos los detalles. Y hay novedades respecto del Papa Francisco. Sí, bueno, una de las frases que podrían resumir esta información es, bueno, la Iglesia tiene que todavía abrir más las puertas. ¿A qué se refiere? Claro, porque lo que señala el Papa Francisco en una entrevista brindada a un medio argentino en las últimas horas, dice que para incorporar en su seno a los divorciados y vueltos a casar para quienes la solución no es sólo que se les permita comulgar, sino que la solución es la integración. Por eso consideró que la Iglesia tiene que abrir un poco más sus puertas. Bueno, esto es una entrevista bien larga que dio a un periódico nacional. El Papa pidió, también dijo que la Presidenta Cristina Fernández debe llegar al final de su mandato como jefa de Estado y lo debe ser en paz. ¿Y qué pasa con la visita del Papa Francisco a la Argentina, que tanto se está esperando? Bueno, dijo que será, supone en el 2016, aunque como lo había señalado para el Congreso Eucarístico de Tucumán que se realizará en julio de ese año, no en el 2015 como en un principio se había anticipado. Nuevas declaraciones entonces del Papa Francisco aprovechando las intervenciones para dar lineamientos también, en este caso a través de entrevistas. Bien, y decíamos fin de semana de definiciones en el deporte. Sí, en particular vamos a hablar ahora de hockey femenino. Y también, ¿es la despedida, Juan Carlos? Es el final para Luciana Aymar, luego de una dilatada y exitosa carrera. La mujer más ganadora de la Argentina en cuanto al deporte, instalada allí en un lugar de privilegio a nivel del mundo. Luciana Aymar, que dice adiós, pero ¿cómo va a decir adiós si es una grande, si no ganando un torneo? Sexto Champion Trophy para la Argentina fue ayer en Mendoza. Enseguida, todos los detalles. Bien, Juan, gracias. Bueno, a ver, ¿usted corre, Roberto? Sí, corro, no profesionalmente, pero corro, no tanto, un poquito. Bueno, entonces te podría sumar, por ejemplo, al caminatón, algo así. Ah, eso ando bien. Nos trae Alejo, buen día. Hola, Alejo. Muy buenos días para todos y si Robertito no corre, no hay problema. Por lo menos en el caso del caminatón, dos kilómetros, dos kilómetros por sida, que ayer tuvo su edición número 20 recorriendo los dos kilómetros que hay, desde Parque Patricios hasta el monolito de dos kilómetros por sida, que se encuentra frente al Congreso de la Nación, en un camión donde además hubo muchas bandas tocando y de esto vamos a hablar en minutos acá en Visión 7. Me parece que Alejo también dejó de correr para ir al caminatón. Después nos va a contar porque tenemos esta imagen. Bueno, tenemos tiempo. A ver. Bueno, 23 minutos pasaron de las 7 de la mañana, recién veíamos el amanecer con el cielo rojo, nos mostraba Nadia al inicio de su programa, ¿cómo seguirá el tiempo ahora? Vamos a preguntarle, Nadia, ¿estará lindo, se va a nublar, cómo es? Bueno, la verdad, Lourdes y Roberto, que sobre la provincia de Buenos Aires, especialmente la parte norte, va a estar bastante aceptable, parcialmente nublado, unos 29, 28, por ahí, 30 grados, pero de ese orden, mañana sí es, se complica, inestable, pero fíjense en el norte del país, esta imagen satelital ya nos está mostrando en color rojo, la zona donde más complicado está el tiempo, es que justamente en el noreste y zona central al aire hay aire cálido con mucha humedad, y si vemos el detalle, lo vamos a notar mucho más claramente, la zona roja, pero dentro de la zona roja hay una zona más oscura, aquí donde está bien, bien oscuro, desplazándose hacia el este de Formosa, de Chaco, corrientes y misiones, se encuentran las tormentas, son aisladas, pero son intensas, muy probablemente hoy el día no termine, sin que lleguen también a estas provincias que recién les mencionaba, son tormentas con mucha cantidad de agua, ráfagas de viento, y sí, aisladito, pero algún granizo es probable, es información, la imagen la manda el Servicio Meteorológico Nacional. Gracias Nadia. Ahí está entonces, bueno, día de vuelta, día de regreso, así que con precaución, algunos a esta hora se levantan, desayunan y ya emprenden el retorno. Qué lindo, poder disfrutar de este fin de semana largo, fíjense la estación, bueno, así prácticamente nadie. Bueno, está Hugo Palavara para contarnos tránsito y servicios en este lunes feriado, Hugo. Como no Roberto Lourdes, así es, tengan en cuenta que todavía hay algunos con veodos sueltos, diríamos, como prolongación de la madrugada, así que transiten con cuidado. Y precisamente vamos a hablar de un choque múltiple que está afectando el cruce de Juan de Justi y Villa Roel hacia la zona de Liniers. Hay reducción de calzada, chocaron al menos cuatro vehículos, hay personas heridas, y el trabajo policial que continúa en el lugar, también los peritajes, esto hace que haya marcha algo lenta en el sector. En cuanto a los puentes que comunican la zona sur con el conurbano bonaerense, con poco tránsito, Puente Alsina, la vinculación de Valentín Alsina hacia Pompeya y en sentido contrario también, Puente La Noria, en este caso vemos lo que le decía, Puente Alsina, la avenida Sainz también, con circulación normal para esta hora, para un día feriado, y lo mismo ocurre en Puente La Noria, para quienes vienen desde la zona de Lomas de Zamora hacia la avenida General Paz y pasar frente al doctor Omoscar y Juan Galvez, luego de los festejos de la gente de Chevrolet en el día de ayer. Y Puente Puerredón también con marcha fluida, allá al ingreso de Avellaneda, y un poquito más cargado hacia la zona sur, pero sin demasiado tránsito. En cuanto a los servicios, recordamos que funcionan trenes, subtes y premetros con cronograma de día feriado, es decir, de acuerdo a estos cronogramas con frecuencia más espaciada. Hasta luego. Hasta luego, Hugo726. Vamos a irnos a la red, le parece, a la web. Visitemos el portal TELAM, agencia de noticias. Uno de los titulares, la Cámara de Apelaciones de Nueva York, analizará un pedido de embargo contra el Banco Central de la República Argentina por parte de los fondos buitres. Bueno, este es un pedido realizado por los fondos buitre EM y NML. Ellos recurrieron a la figura de alter ego del Estado argentino para respaldar su teoría de que la entidad monetaria no es un ente independiente. Es una audiencia que tendrá lugar el miércoles de esta semana, temprano, cerca de las 10, en el segundo circuito de Nueva York. Vamos a estar allí también, recordando todo lo expuesto. Van a tener 10 minutos la parte acusatoria y también, por supuesto, los abogados que representan al Estado argentino. Hacemos una pausa, la primera, en Visión 7 Mañana. Venimos con más. La primera, en Visión 7 Mañana.